Radio Ciudad de Coronel Moldes FM cien punto tres presenta Deporte al Día, un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios, Deporte al Día Radio, ahora por Radio Ciudad cien punto tres. Deporte al Día Radio. Deporte al Día Radio. Radio Ciudad cien punto tres. Acá estamos en este día miércoles para continuar la semana con informaciones deportiva con respecto a lo que viene dejando copas internacionales para los equipos argentinos, tanto sea para para lo que han jugado por Copa Libertadores, también para Copa Sudamericana. por supuesto lo que se viene para el ámbito local porque hoy es noche de fútbol y vamos a tener un partido más que importante para el Toro Club Social y Deportivo ante el puntero del campeonato primero y escolta frente a frente en general de así que va a ser un lindo duelo que usted lo va a poder seguir, lo va a poder escuchar a través de la cien punto tres con Cadena CER Argentina, la radio que bueno, está desde general de esa nos va a estar acompañando con la transmisión. Los saluda el señor Francisco Rodríguez, Frank, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Cookie? Buenas noches. ¿Todo bien usted? Por lo menos bien, con frío. Con un poco de frío, ¿no? Para un cosito, una campeona. Hay que abrigarse, sí. Hay que abrigarse porque está frío, pero bueno, sigue la información deportiva, como lo decía, hoy hubo Champions League, también lo que tiene que ver con las copas internacionales, tanto Libertadores y Sudamericana, y también que bueno, hoy hubo Copa Argentina con la presencia de estudiantes de Río Cuarto, que bueno, ya estaremos repasando resultados y otro partido más que está jugándose el de Colón y los bandes, también por Copa Argentina, que bueno, ya lo estaremos repasando a mediados que va pasando el programa, ¿no? Exactamente, vamos a estar hablando un poco de eso también, que es lo que se va a venir para el fin de semana, porque bueno, se acerca otra fecha del Peñarol de Bulnes y bueno, vamos a tener algo pactado también, pero bueno, eso va a ser para el día de mañana con una nota de uno de los protagonistas, pilotos de Coronel de Moldes. Tarde de Champions, ¿se definió otra vez el otro finalista? El otro finalista, porque recordemos que el día de ayer clasificó lo que tiene que ver el Borussia Dortmund a la final de la Champions League, que bueno, hoy se definió el otro finalista, otra noche épica de Champions, lo que tiene que ver del Real Madrid, que bueno, ya no tiene acostumbrado a estos tipos de partidos, porque bueno, en la semifinal del partido de ida viene empatado dos tantos contra dos en Múnich, entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, y en la vuelta, a los 68 minutos del partido, Bayern Múnich se adelantó en un global de tres tantos contra dos, con un gol de Davis, y a los 88 minutos, faltando dos para los 90 reglamentarios, gol de José Lu, y faltando, bueno, a los 90 más un minuto agregado, gol de vuelta del español José Lu, que bueno, le dio la victoria, y la remontada en pocos minutos al Real Madrid, que bueno, se clasifica nuevamente a la final de la Champions. Bueno, final número 17, si no tengo mal entendido, para el equipo madrileño, de las cuales va por la decimoquinta, ya consiguió 14, bueno, va por la decimoquinta, lo que es, en este caso, el equipo dirigido por Carlos Angelotti. Esto se va a jugar el primero de junio, a partir de las 16 horas argentinas, va a estar haciendo lo que es el partido de la final entre Real Madrid, Borussia Dortmund, el primero de junio, habitualmente viene cayendo sábado, ahí está, hace un par de temporadas ya que vienen jugando los sábados, así que bueno, va a ser en Wembley, en Inglaterra, lo que es el, la final de la Champions League de este año. Tuvimos participación argentina en Conference League también, ¿no? En lo que tiene que ver la Conference League, en el día de hoy, sí, porque bueno, jugó la Fiorentina de González, jugador de la selección argentina, y Lucas Beltrán, que bueno, le tocó convertir, en este caso, para la Fiorentina, que bueno, le dio justamente el pase, en lo que tiene que ver a la final de la UEFA Conference League, ganándole, empatando, perdón, un tanto contra uno, frente al Brujas, recordemos que bueno, en la ida había ganado tres tantos contra dos la Fiorentina, quedando así, quedando así como la final de la Conference League, que bueno, estará esperando por la otra llave, entre el Aston Villa, el Digo Martínez, y el Olimpiaco de Grecia, que recordemos ganó 4-2 en la ida. Gol de Lucas Beltrán. Penal, pesado si los hay, para el argentino, que bueno, hace varios partidos que no venía convirtiendo, penal a los 85 minutos, para darle el empate de 1-1 a Fiorentina, y bueno, clasificar a lo que es a esta gran final del equipo Violeta. Lo decíamos en el día de ayer, que teníamos una nota para la jornada de hoy, para hablar de lo que es de las diferentes actividades que se realizan en el Polo Deportivo Municipal Sergio Trabuco, por eso, de a poquito también vamos a ir cumpliendo con eso, ya tenemos al invitado acá, lo vamos a terminar de acomodar en lo que es la cámara, mientras vemos la calle, y bueno, ahí nos enseña el señor operador, que no le he saludado hoy, ya no quiere salir ahí, bueno, después lo acomodes, lo saludo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo ando? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ando? Buenas noches, buenas noches para todos. ¿Jornada larga o nuevo para hoy o después hacer el cambio? No, ya estamos, ya nos queda menos ahora. Está bien, está bien. Hoy un poquito menos. Que trabaje el otro chico. No, no, si ya después viene el otro chico, ser el reemplazo. Está bien. Lo decíamos, lo tenemos ya para charlar un rato, el profe Darío Lasalle, lo invito a que se acerque al micrófono, un gusto, como siempre, profesor, tenerlo acá en la mesa de Deportes del Día, en este caso, para hablar un poco de las actividades que, bueno, se vienen desarrollando en el polo deportivo, donde, bueno, estás trabajando mucho también. Bueno, buenas noches para ustedes, para la gente que está del otro lado de la radio. Bueno, sí, como todos los años, las escuelas deportivas municipales, en gran parte las que se desarrollan en el polo deportivo, bueno, ya están todos en funcionamiento. Bueno, todo con muy buena presencia, con muchísimos chicos, así que, bueno, obviamente que, como siempre, contento de que funcionen de buena manera. Hace poquitos días, bueno, tuvimos ahí una charla, bueno, se veía que lleva gente preguntar, anotar. Este año se han sumado actividades y otras han quedado de lado. ¿Cómo viene en ese sentido? Sí, bueno, hay algunas actividades que el año pasado se estaban desarrollando como yoga, que, bueno, este año se decidió no seguir con esa actividad. El año pasado se había, sobre final de año, se había comenzado con Newcom, y bueno, y este año, bueno, la decisión fue de apostar a eso, y bueno, la verdad que con muy buena presencia, es una actividad que el Newcom es un voley adaptado, por semana de alguna manera, para, bueno, para gente que no pueda practicar el voley que estamos habituados a ver. Bueno, la verdad que mucha gente adulta, muchísimas mujeres que están yendo a practicar, ya el sábado anterior hubo un encuentro, obviamente que siempre en forma amistosa, o de encuentro, pero bueno, que la verdad que están todos muy contentos y se está desarrollando con muy buena actividad en Newcom también. Veíamos un poco eso, ¿no? Algo novedoso, algo nuevo, pero veíamos en ese encuentro mucha gente, mucha gente adulta que se ha sumado, y bueno, ese encuentro, más a ver que sea amistoso, creo que eso los valentona para seguir entrenando y asistiendo. Sí, porque en realidad no son muchas las actividades en equipo que hay deportivamente para la gente adulta, y esto es algo que muchos que han jugado el voley, y muchos que buscan alguna actividad para jugar en equipo, y esta es una muy buena opción, así que bueno, la gente se llevó mucho, se siguen llegando, así que bueno, contentos porque es una una actividad que se ha sumado y está funcionando de muy buena manera. Exacto, creo que creo que está bueno eso también, y bueno, respecto a las otras actividades, creo que son las tradicionales, ¿no? Uno habla de Humble, uno habla de boxeo, no sé cómo estamos con el tema de boches también. Sí, sí, está bueno por ahí repasarlo, porque bueno, es como que todo el tiempo esto se está moviendo, se sigue acercando gente, siguen comenzando chicos las distintas actividades, entonces repasar las actividades está bueno, para que la gente, si no sabía que se entere que tienen una opción en la parte deportiva que funciona a nivel municipal con un costo muy bajo, y obviamente que todos tienen la posibilidad de acceder y practicar estos deportes. Se sigue con voley, con Humble, Humble también se ha dividido el grupo, porque bueno, antes funcionaba en un solo horario, y bueno, era un poco, se tornaba un poco difícil porque obviamente hay chicos adolescentes y un poco más grandes que ya les gusta un poco más la parte competitiva y el juego en sí, y después muchos niños que van a la parte predeportiva, entonces bueno, una decisión de que para que todos puedan seguir practicando, por ahí un poquito incómodo con los horarios, porque al sumarse tantas actividades es como que ya nos vamos quedando sin horarios, pero bueno, se decidió hacer un grupo para niños y un grupo para para los no tan niños, así que bueno, re bien los dos grupos, Vox, como siempre, muchísima gente, que que se llegan muchísimos chicos, que yo creo que es la única actividad donde por ahí tiene una salida competitiva, porque bueno, si bien esto del deporte tiene una competencia, pero bueno, el objetivo desde el municipio es inclusivo, es integrador, es sacar los chicos de la calle, es alejar los chicos de las adicciones, entonces vamos un poco por la parte social, pero bueno, dentro del Vox, como no hay a otro nivel, solamente al nivel municipal, o hay un par de profes que que están trabajando en otros lugares, pero bueno, acá hay chicos que también están en la parte competitiva y que están saliendo algunos eventos boxísticos, y bueno, sí, también tenemos la escuela de bochas, que bueno, si bien no está dentro del polo deportivo, por una cuestión de instalaciones que se desarrollan en las canchas de bochas del Everton Club, pero bueno, el fin de semana estuvo la selección argentina, con nuestro técnico de acá de Coronel Molde, como es Gaspari. Te corto ahí, repasamos imágenes en estos días, ha quedado muy lindo eso también. Sí, quedó muy lindo, y bueno, obviamente que uno trate de brindarle comodidad dentro de las instalaciones, porque bueno, hay gente que está viniendo desde otros lugares de la Argentina a practicar acá para poder disputar algún evento a nivel internacional, mundiales como en este caso, así que bueno, obviamente se le ha puesto energía, han estado trabajando todo el tiempo y mejorándolas, alistándolas para que ellos se encuentren con buenas instalaciones. Bueno, y Pelota Paleta, que también por una cuestión de instalaciones se desarrolla en la cancha de Pelota Paleta, donde es la sociedad española. Bueno, así que súper bien todas las actividades, y bueno, obviamente que como te decía recién, siempre acá las inscripciones están abiertas, la gente se puede llegar dentro de los horarios habituales de cada actividad, hablar con los profes para que los chicos se puedan sumar, la idea es que participen, que practiquen, bueno, o llegarse en la mañana si necesita alguna información de 10 a 13 horas ahí en las oficinas que están en el polo deportivo, también le podemos brindar la actividad que ellos requieran. Exacto, bueno, justo usted estaba por tocar ese tema con respecto, por ahí el que se quiera sumar, ¿se puede llegar directamente con los profes o por ahí hacer una inscripción previa también es válido, no? Sí, seguro, por ahí tienen alguna inquietud, o necesitan combinar algunas actividades, y bueno, la idea es buscar la vuelta o alguna dificultad para llegar, que nosotros les podamos encontrar una solución. Obviamente que la idea es que todos participen, que no haya nada que impida que los chicos puedan practicar alguna de estas actividades deportivas. Me quedo por nombrarte patín, que bueno, que por ahí es más, que van nenas, pero bueno, también una escuela que está funcionando súper bien, muchísimos chicos, se ha redoblado un poquito también el horario y se le da un espacio más porque, bueno, obviamente que está bien si bien hay muchos adolescentes o más grandes, pero bueno, siempre la idea es apuntar a la franja, que por ahí es un poco, que utilizan al deporte como una herramienta para no estar en la calle, para no estar tanto frente de las pantallas, o no meterse en cosas que por ahí no son tan buenas, no son tan sanas, así que bueno, yo creo que está bastante cubierto todo, para todas las edades, todos tienen distintas posibilidades, así que está bueno que la gente lo pueda aprovechar. Exacto. Dijiste recién de la actividad social, que bueno, la municipalidad se abre mucho a eso, creo que por eso debe ser el costo bajo también, para que darle la posibilidad a todos que puedan participar. Seguro, obviamente, que el costo es bajo, bueno, la gestión de la intendencia, ellos resolvieron tener una cuota baja para que los chicos puedan acceder, y bueno, y tener una cuota que también genera un poco un sentido de pertenencia, de que está bueno enseñarles a los chicos que por ahí todo tiene un costo y hay que valorarlo también, pero bueno, eso que no impida que en algún momento alguno quede fuera de alguna actividad. Las puertas están abiertas siempre para el que no pueda también. Exacto. En cuanto a infraestructura, te conozco, creo que sos un tipo que labura, que le gusta, que vaya todo por el buen camino. En cuanto a infraestructura, ¿cómo viene todo? ¿Le falta algo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Tienen pensado alguna obra más? Bueno, todo el tiempo sí hay algo por hacer y la idea es ir mejorando más allá de la dificultad económica que siempre está presente y más en estos tiempos, pero bueno, por ahí con no tan apresurado, un pasito un poco más lento, pero siempre la idea de hacer algo. Bueno, ahora estaba la idea de hacer algunas rampas dentro del polo deportivo, dentro del salón para la gente que por ahí, que tenga capacidad diferente, para que pueda acceder. Se van a sumar en estos días los chicos que hacen tenis de mesa, bueno, entre ellos Martincelli, que por ahí nos sigue representando siempre en distintos torneos a Coronel Molde, a la provincia, que está viajando muchísimo, bueno, sumaron esa ahí, entonces necesitamos mejorar esa parte para que ellos también tengan las mismas posibilidades que el resto, inclusive en la parte de afuera. Bueno, el patio, eso ha quedado muy lindo. Muy lindo, el día que yo decía que anduve por ahí, bancos, todo pintado. Sí, la verdad que más allá de un espacio deportivo, hay un espacio social también, porque está para que la gente vaya a disfrutar con su familia. Hay mucha gente que no lo sabe eso. Sí, puede ser que no lo sepa, queda un poco, a lo mejor, adentro, pero bueno, la idea era hacer, como decíamos recién, un polo deportivo y nuclear ahí muchas actividades y que la gente que necesite desarrollar algún deporte se llega hasta ese lugar. Entonces, con esto, que está la cancha de afuera y que está muy bien iluminada, que tiene de las líneas de marcada, distintas canchas de básquet, de volei, de handball, con los arcos, entonces nos da la posibilidad de que si está en un momento ocupado adentro, se puede desarrollar afuera, o los días de calor también se puede hacer en los dos lugares, o que la gente que simplemente quiera llegarse a practicar, hacer un partido al, fuera del deporte que fuere, tenga las instalaciones y que estén en condiciones. Yo creo que, bueno, hay una placita también para los niños. Bueno, y de a poco la gente se va llegando, le va agarrando la mano y va viendo que hay un lugar más en correr en el molde para disfrutar en familia. La verdad que sí, yo me había quedado, me quedé sorprendido, y bueno, creo que así como yo por ahí lo visité hace poco, creo que hay mucha gente que se piensa que es solamente por ahí para los que están dentro de la actividad del polo, y bueno, hay diferentes espacios para ahí, si se quiera, bueno, ahora se ven los días fríos, pero los días lindos creo que la gente también lo puede aprovechar en ese sentido también. Sí, sí, seguro, que pasa que, bueno, por una cuestión lógica, la parte de adentro del salón, obviamente que está administrado en cuanto a horario y gente que tenga acceso, porque bueno, hay muchos, hay materiales, hay un montón de cuestiones, entonces es como que lo estamos manejando con los profes que son responsables de cada una de las escuelas deportivas, ellos se han hecho responsables de sus horarios y de manejar, pero la parte del patio, la parte exterior, está abierta todo el tiempo para la gente que se quiera llegar, está iluminada y entonces la gente tiene acceso libre y puede llegarse en cualquier momento. Con respecto a los profes, bueno, varios profes, ¿es uno por disciplina o en alguna disciplina requerís de más profes? Es uno por disciplina, bueno, después tenemos algunos que reinciden, en el caso de Ariel, que estaba de profe en volei, también la hace en Newcom, ya que tiene una relación muy directa y por ahí hay un paso de hacia Newcom o de Newcoma Volley, entonces, bueno, él tiene las dos, creíamos que era la mejor opción para que se lleven bien a cabo las dos actividades, y después está el profe Fernando, que bueno, que también le hemos tenido que pedir que debía su horario, porque bueno, ahora no solo tenemos una escuela de handball, sino que dos, bueno, la de niño por ahí está un poco más asentada, y la demás, bueno, se complica siempre por cuestiones de horario, porque, bueno, hay gente que trabaja, tenemos otra actividad más tarde, no tenemos, se nuclea todo fuera del horario de colegio y de trabajo, entonces es como que por ahí chocan un poquito, pero bueno, yo creo que de a poco le vamos buscando la vuelta y se van llevando a cabo. Exacto. Con respecto a la organización, hacer tantas actividades, varios profes, ponerse de acuerdo, ¿cómo trabajas eso? ¿Con quién lo charlas? ¿Cómo hacen para ir para no chocar con diferentes horarios ante tantas actividades? Sí, bueno, ya veníamos con un poco de horarios armados, hemos tenido que modificar alguno, en esto vale muchísimo la predisposición de los profes, que yo creo que acá hay mucho de vocación, ellos quieren que cada uno de los deportes en el cual ellos están dando clases, que prospere, que progrese, que la escuela salga adelante, y bueno, tiene mucho que ver eso, ¿no? Porque ellos ponen muchísimo empeño para acomodar su horario, para coordinar, y bueno, obviamente, yo por ahí soy un poco el nexo entre los profes, y bueno, está Marita y Laura, que son las que están a cargo de, por ahí de la secretaría, entonces, pero bueno, con una relación excelente, la verdad que estamos trabajando todos cómodos, que vamos coordinando, lo vamos hablando, así que bueno, que la verdad que bastante bien, si bien uno por ahí al principio tiene temor, porque bueno, obviamente que en cada lugar donde hay un cambio de gestión, por ahí viene gente con ideas nuevas, o con cosas que no le gusta, o con otra gente, pero bueno, la verdad que todo ha seguido funcionando como veníamos, obviamente, con cosas que ellos traían también, ellos tienen otras ideas, ellos también tienen otras propuestas, pero bueno, hemos coordinado y hemos coincidido en todo, y ya todo está caminando, y de muy buena manera. El respaldo, nos decías, el cambio de gestión, bueno, seguir respaldando todo esto, creo que lo hace trabajar más que tranquilo y con confianza a ustedes. Seguro, pero pasa que uno, bueno, yo obviamente soy empleado municipal, y bueno, por una cuestión de que uno ha estudiado y se ha preparado para esto, para la parte de deporte, entonces he estado siempre en esto, pero bueno, la verdad que obviamente que toda la gente que está en el municipio, obviamente encabezado por Ezequiel, que es el intendente, han respetado y hemos charlado y hemos hablado y hemos coincidido, hemos coordinado y hemos sumado cosas, algunas las hemos sacado, pero bueno, siempre la intención desde los dos lados de que esto funcione bien, de que salga adelante, y bueno, yo creo que se nota, porque la gente se llevó muchísimo, porque los chicos siguen teniendo las posibilidades de practicar un deporte que, como te decía recién, que es social, que es inclusivo, que es integrador, y bueno, obviamente siempre con la propuesta y con el objetivo de sacar los chicos de las pantallas, sacar los chicos de la calle, y obviamente brindarle una mejor calidad de vida. Exacto, bueno, haciendo, siguiendo por otra actividad del ámbito municipal, pero bueno, haciendo un balance ya, porque ha pasado la temporada de lo que es la colonia de verano, bueno, ¿qué balance nos podés hacer de este año que ha pasado en la pileta municipal? Bueno, la verdad que excelente, el balance es muy positivo, que bueno, no deja de sorprendernos, porque se ha trabajado también muy cómodo con un equipo de profes, impresionante, porque éramos casi 20 trabajando entre profes, algunos que chicos que están estudiando la carrera de educación física, y que la verdad que contar con un equipo así hace las cosas muchísimo más fácil, y que salgan bien, que salgan bien, porque bueno, es como que se están preparando para dar clase, que están estudiando, y eso hace que las cosas salgan bien, es inevitable. Así que bueno, muchísimos los chicos que se han llegado, si bien son dos meses y medio, que bueno, que no, que es de bastante andar, que con muchísima responsabilidad, porque había días que había 250 chicos dentro de la pileta, y bueno, eso conlleva una responsabilidad tremenda, pero bueno. ¿Te sorprenden esos números, o ya hace varios años que vienen teniendo esa cantidad de números, o ya se te hizo costumbre? Y, o sea, si bien vemos que todos los años se siguen sumando gente, este año tuvimos más de 160 chicos acampando, que la verdad que es más que el año pasado y más que el anterior, todo el tiempo sigue sumando. Eso, obviamente, que a uno lo lleva a tener más responsabilidad, a prepararse mejor, a tener más profes que trabajen, bueno, y a mejorar todo el tiempo la estructura que nosotros tenemos, porque bueno, vemos que da resultado, que la gente está conforme, tuvimos más de 60 adultos en las clases para ellos, y la verdad que también con algunos almuerzos sociales, y la verdad que eso reconforta mucho, porque bueno, marcan que uno va acertado, y a su vez a seguir todo el tiempo apostando a mejorar, a prepararse como cada año, porque bueno, si vemos que viene, que viene esta mañana, seguramente este próximo año nos vamos a volver a encontrar con más chicos, entonces eso lleva a que estemos todo el tiempo mejor preparados. Pero bueno, es un desafío lindo porque no deja de ser algo que reconforta, porque ver que progrese y que cada año la gente se siga llegando, que las instalaciones estén en excelentes condiciones, porque este año la verdad que el parque está espectacular, súper bien cuidado, entonces acá hay un trabajo no solamente de nosotros que estamos ahí dentro de la pileta, o en el predio, sino que también de toda la gente que está en el municipio, porque bueno, hay pasto que cortar, hay cosas que arreglar, hay que pintar, hay que mantener el agua, hay que hacer la limpieza, entonces bueno, como te decía recién, rápido nos pudimos ensamblar con toda la gente nueva que está trabajando y ya salió todo perfecto. Exacto, bueno, creo que todo es más fácil, ¿no? Bajo la disciplina, bajo el orden, bueno, creo que se ensambla todo más rápido. Igual. Es así, ¿no? Me da la sensación que, bueno, ver trabajar de esa manera, bueno, hace que todo sea más homogéneo, ¿no? Que salga todo, que fluya todo. Seguro, que yo creo que es la base de todo, por eso uno por ahí inculca dentro de su lugar, más como profe también, porque bueno, obviamente que dentro del municipio uno se maneja coordinando un poco, pero bueno, yo di muchos profes que los conozco y soy del palo de ellos y todo el tiempo estoy defendiendo y voy a seguir defendiendo su trabajo, pero también respaldando la posición del municipio. Pero bueno, yo creo que el respeto, la disciplina, el orden, hace que todo siga funcionando bien. Exacto. Bueno, creo que un pantallazo más que importante y completo hemos hecho o queda algo en el tintero de... No, yo creo que era un pantallazo como para que la gente sepa qué actividades están desarrollando, que sepan lo del polo deportivo, que está súper lindo y se pueden llegar en el momento que ellos quieren y que, bueno, está todo el tiempo la posibilidad de que los chicos se sigan sumando a practicar las actividades deportivas que tenemos. Exactamente. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí estaba, en informe más que completo de las actividades deportivas municipales a cargo del profe Darío Lasalle, que bueno, nos dejaba cada paso, cómo se está trabajando en cada actividad, tanto sea en el polo deportivo, como también fue así en la pileta de la colonia de verano en el parque municipal de... en este verano que ha pasado 2024. Vamos a la pausa extensa, Fernando, le metemos de largo hoy, para después, sí, ya meternos en la parte final de Deporte al Día de este día miércoles. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Estudio jurídico, Álvaro Piola, abogado. Derecho civil y comercial, laboral y familia, contratos, sucesiones, cobranzas, divorcios, despidos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, reclamos ante ART. Avenida 9 de julio 617, teléfono 432673. Arneo dos silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera seiscientos ochenta y seis, teléfono tres cinco ocho dos sesenta y cuatro noventa ochenta y uno, Coronel Moldes. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir. Cenito Jeans, María Amores, Abacal Hombre Mujer. Seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades. En Coronel Moldes, Ático, Vicente Bagione doscientos ochenta y uno. Cerdos y Compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la Región. Venta mayorista y minorista, embutidos, promociones especiales, elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía, Dante Alighieri quinientos ochenta y uno, teléfono cuatrocientos sesenta y cinco ochocientos noventa y ocho. Despensa y Verdulería Cata de Adriana Pettenati. Ofertas especiales a diario, todo en comestibles y bebidas. Despensa y Verdulería Cata, ranquele ciento noventa y cuatro. Diego Gariboldi Automotores y GM Motos, autos y motos para todo el sur de Córdoba. Las marcas de prestigio en Saavedra treinta y Ameguino y Mitre. Diego Gariboldi Automotores y GM Motos, teléfono cuatro seis seis ocho ocho tres, Coronel Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de Hacienda. Ruta E ochenta y seis, kilómetro dos, teléfono cero tres quinientos ochenta y dos, cuarenta y seis sesenta y nueve cero cinco y cuarenta y ocho treinta y nueve setenta y seis. Coronel Moldes. GSA Insumos de Guisermo y Santiago Ángeli. Insumos en general para el agro, compra de cereales, Roque Sáenz, Peña y Cadaía. GSA Agro Insumos, teléfono tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro treinta y seis treinta y cinco. Olivia. Toda la tendencia de la temporada, otoño-invierno. Olivia. Marcas exclusivas, diseños únicos. Incorporamos la marca King Juana. Ideal para ti. Además, te brindamos asesoramiento de imagen para cada ocasión. Olivia. Ropa y accesorios. Cada día ciento veinticinco. Teléfonos ciento cincuenta y cuatro cero cinco quinientos cincuenta. Ups, ropa urbana para bebés, niños y adolescentes. Todas las semanas llega algo nuevo. Todas las tendencias y novedades. Lo más canchero y lindo. Con la mejor calidad. Diferentes marcas y prendas importadas. Consulta por los círculos de venta. Regalos grupales de contado efectivo con el veinticinco por ciento de descuento. Compras de contado efectivo, diez por ciento de descuento. Recibimos todas las tarjetas. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Ups, guión medio tienda. Encontranos en Belgrano ciento noventa y uno, Coronel Montes. P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos, maquinaria, simplemente, servicios, agente oficial, Pauni, Plantium, El Calden, Rolos, Pisa, Rastrojos, Espacios Verdes. P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos tres cinco ocho dos cuarenta y uno veinte cero tres. Tres cinco ocho cuarenta y tres sesenta y tres seiscientos. Panadería La Argentina, toda la variedad de elaboraciones en el día. Disfruta nuestras tradicionales facturas a toda hora. Pan, alfajores, chicharrón y mucho más. Elaboraciones tradicionales deliciosas. Asamos lechones, pollo, corte de vacuno. Panadería La Argentina, Rivadavia ciento cuarenta y cinco. Teléfono cuarenta y uno cincuenta y tres sesenta y nueve. Panadería La Nueva Central, sabores que conquistan. Cuidada, elaboración, tortas, tartas, servicio especial para eventos, mesas de dulces, desayunos, sorpresas, sándwich de miga. Avenida Nueve de Julio y Sarmiento, teléfono cuatro seis cinco cero cuarenta y cuatro. Soluciones contables, la confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, división seguros generales. A través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones contables, Ameguino cincuenta y nueve. Teléfono cero tres cinco ocho dos. Cuatrocientos sesenta y cinco cuatrocientos ochenta y nueve. Coronel Moldez. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Nos metemos ya en la última parte de Deporte al Día. Por supuesto, linda charla que tuvimos recién con el profe Darío Lasalle, Fran, ¿no? Linda charla por contándonos, bueno, un poco de lo que se vivió, lo que se vive en el poli deportivo de Coronel Moldez. Así que, bueno, también la parte de la colonia de verano que nos contó un poco sobre los números de los chicos que hubo en el campamento, por ejemplo. Que, bueno, nos decía que fueron mayores que el año pasado y que también el anteaño pasó. Así que, bueno, nos dejó buenas sensaciones en lo que tiene que ver en el ámbito social. También nombró la parte de los adultos. La natación para los adultos creo que en pocos lugares se debe realizar. Así es, pocos lugares. Yo lo he escuchado pocas veces nombrar. Me parece bueno que esté puesto ya en Moldez. Que, bueno, se practique estos tipos de deportes, bueno, justamente en la ciudad de Coronel Moldez, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, para seguir desandando en estos minutos ya previos a lo que va a ser la transmisión que tendremos más tarde desde General Dehesa. Un partido, como lo decíamos, que va a ser importante para ambos equipos, para Acción Juvenil, puntero, para Toro que viene segundo a un punto. No se define nada, quedan nueve fechas más, pero creo que puede marcar una tendencia de acá al final del campeonato. Antes de eso, lo decíamos, ¿no? Para charlar un poquito de lo que ha pasado anoche con resultados finales de Copa Libertadores y también de Copa Sudamericana. Porque tuvimos participación de equipos argentinos y lo propio va a ser en el día de hoy en ambas copas. Así es lo que tiene que ver la Copa Libertadores y la participación de equipos argentinos. Que bueno, nos bajó en la noche de ayer la derrota de Rosario Central, un tanto contra 0, que perdió frente al Atlético Mineiro, con gol de Paulinho faltando 3 minutos para el final. También, bueno, nos dejó el empate de River, dos tantos contra dos, frente al Nacional. Que bueno, también lo que tiene que ver la Copa Sudamericana, nos dejó la derrota de Argentinos Juniors, dos tantos contra uno, frente al Racing de Montevideo. Y la derrota, justamente, de Defensa y Justicia, tres tantos contra 0, contra Albert Reddy, como visitante. Que bueno, nos dejaron varios, me parece, varios partidos importantes que puede ser que, bueno, pueden ser bizagra estos partidos, ¿no? Sí, y bueno, parecía que River tenía un primer tiempo, un trámite, en el segundo tiempo iba a ser un trámite para poder cerrar el partido. Bueno, se le terminó complicando. Bueno, así se le terminó complicando, porque bueno, en el primer tiempo hubo un gran partido del Millonario, más que todo en la mitad de la cancha, para adelante también. Que bueno, fue un partido cumplido, un primer tiempo cumplidor de River, ¿no? Me parece que tuvo para liquidarlo, hasta para hacer el 3 a 0 en lo que fue en el primer tiempo. Pero bueno, se terminó, se fue al descanso con un 2 a 0 a favor, que bueno. Y en el segundo tiempo, Nacional empezó a poner más delantero, empezar a tirar balones al área, y que bueno. Bueno, por eso justamente salió la línea de 5 que puso Martín de Micheli, ¿no? Sí, creo que eso es un punto importante, pero el otro punto importante es la actuación de Darón con el árbitro, ¿no? Porque antes de los goles de Nacional, si el árbitro hubiese hecho bien su trabajo, creo que no le permitiría, o no le iba a permitir a Nacional crecer en campo como ha crecido precisamente anoche. En una misma jugada se tendrían que haber ido expulsados dos jugadores de Nacional y uno por el lado de River, como es Enzo Díaz. Pero bueno, esto no fue así. Nacional lo termina empatando con mucho empuje, con mucho tesón también de ir para adelante. Y bueno, saca un punto que lo mantiene en la segunda colocación el equipo uruguayo. Y un River que bueno, no pudo sellar su clasificación ni a octavos de final, y mucho menos al Mundial de Clubes, que era otro de los objetivos que tenía anoche el millonario. Así es uno de los objetivos de River, que bueno, como lo decía, es la Copa Libertadores, los octavos de final justamente, y bueno, el Mundial de Clubes 20-25, que bueno, no terminó de sellar su clasificación. Me parece que este resultado no, me parece, sigue con chances River a clasificar, no arriesga mucho, ¿no? Tiene dos partidos locales. Dos partidos locales contra Libertad y contra, bueno, Deportivo Tachira, no sé con cuál va primero, pero bueno, tiene para Libertad, bueno. Será, bueno, para sellar su paso octavo, que me parece no está complicado, lo puede asegurar justamente en el próximo partido. Exactamente, bueno, un River que tiene como objetivo clasificar como mejor primero para poder definir siempre local, teniendo en cuenta que la final también va a ser en el Monumental, si es que llega el equipo millonario, por eso quiere definir todas las llaves de local. Por ahora, el que se ha quedado con eso es el Mineiro, que ganó los cuatro partidos, River ganó tres, empató uno. Hay que ver qué pasa con Bolívar, que va a tener participación en el día de hoy de visitante a las 23 horas ante el millonario de Colombia. Bueno, lo decíamos, la actividad que continúa en el día de hoy, porque está jugando talleres, ¿no? Bueno, está jugando talleres, a falta de seis minutos para el final de los 90 minutos reglamentarios, está ganando dos tantos contra uno con un gol de Catalán a los 12 minutos del primer tiempo y gol de Bota a los 25 del primer tiempo a los 61 del partido. Lo empató Rojas, que bueno, le está ganando talleres dos tantos contra uno como local a Barcelona-Ecuador, que bueno, un partido me parece interesante si se quiere prender a la tele, que bueno, después nos dejará también, como le decía Kuki, el partido de Bolívar frente a Millonarios, que Bolívar puede sellar su pase a lo que tiene que ver en los octavos de final, y bueno, en lo que tiene que ver la Copa Sudamericana con más presencia en lo que tiene que ver Argentina, será el partido Boca, que estará visitando Deportivo Trinense a las 21 y 30 horas, que bueno, eso sería el partido que nos dejará por la Copa Sudamericana, un Boca que tiene que ganar, así no complica su posibilidad a la clasificación en octavos de final, ¿no? Creo que Boca va a clasificar, pero bueno, el primero tiene una ventaja más porque clasifica directamente a los octavos de final, y el segundo clasifica a los 16 avos de final, o sea, el primero saltea una fase. Me da la sensación que Boca ya se le ha puesto cuesta arriba en ese sentido su grupo, porque está a 5 puntos de fortaleza, que tiene 9, tendrá que ganar todo lo que le queda a Boca como para poder inquietar al equipo brasileño, que hoy juega en la altura, ¿por qué no? Que pueda llegar a perder puntos el equipo brasileño, y que Boca le gane al Trinense en Paraguay, un estadio que no está para nada bien, no está apto para jugar al fútbol, pero bueno, es un rival que ya lo complicó en la bombonera, y indudablemente que hoy, como local, va a querer también hacerle sentir esa localidad a lo que es el club atlético Boca Junior, que bueno, que viene segundo con 4 puntos, Trinense de sacar buen punto, lo superaría Boca. Así es. Y le complicaría ahí sí aún más el panorama al conjunto SNS con respecto a esto de la Copa Sudamericana. Nos queda una pausa más, ¿no? Vamos a la última pausa, a la cortita, y después ya sí nos metemos en los minutitos finales de Deporte al Día de este día miércoles. Vamos. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Cerdos y compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para coronel, moldes y la región, venta mayorista y minorista, embutidos, promociones especiales, elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y compañía, Dante Alighieri quinientos ochenta y uno, teléfono cuatrocientos sesenta y cinco ochocientos noventa y ocho. Frigorífico Coronel Moldes, faena de animales, vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Frigorífico Coronel Moldes, ruta provincial veinticuatro, kilómetro dos, teléfono cero tres cinco ocho dos cuatro sesenta y seis novecientos cinco, Coronel Moldes. GM Motos, autos y motos para todo el sur de Córdoba. Las marcas de prestigio a tu alcance, en un solo lugar. Consulta, te asesoramos, financiación directa de fábrica, autos cero kilómetro y usados seleccionados. Nissan, Chevrolet, Ford, Kia, Volkswagen, Jeep, BMW, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda, GM Motos. Somos compromiso e innovación. GM Motos, somos el movimiento. A Meguino y Mitre, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Estamos ya con la última parte del programa. Para que no se nos enojen los hinchas de Boca, Fran, tenemos la formación del Cheneise, porque ayer dijimos la formación de River. Entonces, para que no se nos enojen los amigos hinchas de Boca, ¿no? Así es, para los hinchas de Boca, tenemos la formación del equipo Zaraise, porque en el arco estará Chiquito Romero, en la defensa estará Advíncula, Lema, Figal y Blanco. En el medio campo estará conformado por X Fernández, Paul Fernández, Kevin Zenón y Cristian Medina. En la delantera estará Miguel Marantiel y Edinson Cavani, los 11 que paró el señor Martínez por parte de Boca. Muy bien. En la formación de Boca, que vemos en el banco de suplentes, aparece como opción de cambio, con la casaca 41, el oriundo de Adria María por segundo partido para Iker Sufiau. Recordar que en Potosí ya había ingresado, había sumado minutos Iker. Y bueno, hoy está en el banco, veremos cuál es el futuro en la noche de hoy para Iker Sufiau, el jugador de Adria María, que estará en el banco de suplentes del club atlético Boca Juniors. Así es, tenemos expectantes para ver si, bueno, si sumará minutos Iker. Así es. Bueno, vamos a tener ruidos de motor este fin de semana, ¿no? Así es, vamos a tener ruidos de motor, en este caso, en términos de ruido hondo, el histórico circuito de 4.804 metros, va a tener doble categoría, ¿no? Doble categoría. Doble categoría, algo que se repite muy poco, porque le va a estar la quinta fecha en lo que tiene que ver el turismo carretera, junto al TC Pista. Y también vamos a tener el turismo nacional, acompañando de las dos categorías, a la categoría, bueno, justamente el turismo carretera, vamos a tener, junto al turismo nacional, algo que poco sea, bueno, conformando también la fecha número 5, en lo que tiene que ver el TC, el famoso TC, y te hace pista, que no, bueno, no deja este podio, hasta ahora el campeonato, con el turismo carretera, en la punta está Mariano Werner, con 144 puntos, Juan Manuel Urcera, con 127 puntos, y también Esteban Ginez, que está en el tercer lugar, en lo que tiene que ver el podio del TC. Muy bien, bueno, me quedé sorprendido, ¿eh? En doble categoría, entonces, el movimiento de gente que puede llegar a ver, entonces, el fin de semana. Ya lo vimos en TOY, que bueno, hubo en La Pampa, en la fecha número 4, que mucha gente, mucho público se acercó a La Pampa, así que, bueno, me imagino, ahora con doble categoría, más todavía, porque va a ver, me parece, una gran cantidad de gente acercándose a las termas de Río Hondo. Muy bien, ya entrando en la parte final, recordar que vamos a tener la transmisión, a través de Cadena SER, del partido, entre Acción Juvenil, frente al Toro Club Social y Deportivo. Fer, ¿estaremos aproximadamente en el aire, con la transmisión 21-15, 21-20? Aproximadamente a esa hora vamos a estar seguramente ya conectando con Cadena SER Argentina para poder llevarles a ustedes la transmisión del partido, ¿no? Exacto, bueno, para que la gente sepa, entonces, como dijo Fernando recién, 21-15, 21-20 estaremos en contacto con Cadena SER, es para el partido de Acción Juvenil, el Toro. Tenemos el flyer, nos dice, 21-30 horas, pero bueno, usted conéctese, 21-20 aproximadamente, ya vamos a estar con toda la conexión. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, no. ¿Mañana está usted o viene...? No, mañana... No sabría decirle. Hoy estaba seguro yo, mañana... Por lo pronto le agradezco por la participación de hoy. No, por favor, nos encontraremos mañana, lo sepa que viene. Fernando, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Coqui y Farc. Bien, de esta manera llegamos al final de la edición de día miércoles de Deporte al Día. Préndase, quédese con la radio, que en minutitos se viene la transmisión de Acción Juvenil Toro, partido importante, por la punta del campeonato en la primera división A, en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Nos reencontramos mañana con más Deporte al Día. Chau, chau. Esto fue... Deporte al Día Radio. El compacto informativo del deporte por Radio Ciudad. FM 100.3